¿Cómo están muy gente? ¿Cómo están muy gente de YouTube? ¿Qué está pasando este? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Quiero hacer un vlog hoy. Este es mi segundo vlog. Bueno, ahora mismo haciendo desayuno. Este es el vlog. Voy a hacer el revirtillito. Con el vlog. Este también con bacon y con pan. Después de eso tengo que salir. Y necesito verme la cara y ver a pararme. Estoy muy bueno preparado. Pero anyways, ya sabes dónde tengo que ir rapidito. So, no, mi gente. Espero que les guste el video de hoy. Suscríbanse, denle un comentario. Y este, no se olviden de suscribirse y decirles las ventajas de lo que está pasando. Vamos, vamos. Y luego limpiar la cara. Les voy a enseñar también la rutina de esa cara. Rapidito. ¿Qué me tengo que ir? No, 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 no. Vasco, no, 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 no. nonprofits, 350 fueron, porINK, fueron, adelante, alalkos 500 Ftz. changer. Cover, lifting un poquito más en esto un poco más en esto para que se quede el agua y no se quede el caliente y no se quede el caliente ¡Suscríbete al canal! 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 cuando esté con mi amistad me inventó como inventamos algo salimos de un sitio no sé en las vacaciones este pero nada miente aunque les haya gustado el vídeo no lo termina aquí porque no puedo llegar a casa va a ser bien aburrido no me hacen nada lo voy a hacer es comer y acostarme a mí porque mañana tengo que trabajar las dos de la mañana tres y media no otra cosa que que digo mi gente no se ponga muchas excusas en su vida fácil fácil algo no pongan excusas poner excusas vamos a poner cosas por el resto de tu vida este gente yo trabajo 10 horas después de 10 horas vengo directamente por mí en verdad no pongo excusas porque poner excusas y algo que me gusta pero que que vean esto como como para que se inspiren porque las excusas se ponen excusamente nunca me ha llegado a ningún lado una excusa para estudiar para lo que sea yo pude excusa para estudiar pero es porque a mí no me gusta estudiar esto lo que me gusta a mí me gusta hacer ejercicio y algo que yo quiero seguir creciendo en eso este mejor en un futuro mejor me meta en business este no sé por ahora pero ahora estoy enfocado en esto en este en paul este elemental pesadísimo todo lo que pueda y si mi gente necesita el apoyo de ustedes síganme en instagram en snapcha este facebook y claramente aquí en youtube y la mente vengo con otro vídeo no sé cuándo porque no tengo este día exacto pero tendré con otro vídeo por ahí gente nos vemos cuídense y buenas noches buenos días esto una tarde como sea que también el vídeo